Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, Maestro Leymartín, un gran abrazo, un cordial saludo. Avanzamos en el mes de marzo y se acerca el mes de abril. Y continúo compartiendo un artículo que me hicieron llegar sobre 50 reglas de oro, que van con mis comentarios y con mis aportes, que lo único que pretenden es inspirar, enseñar, motivar, orientar, dar algún ánimo, dar ideas, poner a pensar, poner a reflexionar, y todo lo hacemos, por supuesto, de buena fe. Entonces, Maestro Leymartín, son 50 reglas de oro. La número 41 dice, nunca maltrates a un animal. Hombre, yo ya lo he dicho, ¿no? Si una persona tiene una mascota, un gato, un perro, porque esas son básicamente las mascotas, ¿no? Lo demás, ideal que estén en su hábitat natural o que los cuiden muy bien, ¿no? Si tiene un perro o un gato, pues es para que ese perro y ese gato sean felices, ¿no? Sigan siendo felices, Edgar les dice, como decía ese gran narrador deportivo, Edgar pelea. Entonces, nunca maltrates a un animal. Ahora, yo lo que creo es que parte del buen trato a ese animal, que no puede hablar, es verificar que el estado de salud de ese animal y de esa mascota esté bien. Por ejemplo, que no tenga garrapatas, que no tenga pulgas y que no esté enfermo. Porque, francamente, uno muchas veces va por las calles y ve perros que van por esas calles, pero que no son perros callejeros, sino que pertenecen a un amo, a una casa donde está su techo, pero donde no se encuentra el cuidado. Y veo uno de esos pobres perros que paran cada rato a rascarse las pulgas. Y, pues, francamente, eso no hay derecho. Si yo tuviera un perro y veo que se está rascando las pulgas, pues veo cómo le mato las pulgas. Que un médico veterinario de los que me escuchan en Colombia o en el mundo me diga qué podemos hacer para quitarle las pulgas a las mascotas. Y eso de las pulgas tengo entendido, o donde más se nota es en los perros. Pero, por ejemplo, yo conozco a una persona que tiene un perro, un perrito chiquito, blanco. Creo que se llama láser. Y entonces me contaba que le compra una pastilla y se la da una vez al mes. Y que es una pastilla costosa, pero evita que el perro tenga pulgas. O bañar a ese perro, o quitarle las pulgas de alguna manera. Pero es que, hombre, un perro que tenga 20 pulgas es un perro que necesariamente está sufriendo. Eso es más o menos como si yo a la amo le mandara 20 zancudos que se le metieran a la habitación, pero que tuvieran algún grado de inteligencia para que lo picaran y después se escondieran. Y entonces al otro día yo quisiera preguntarle a ese señor o a esa señora Hola, ¿cómo durmió anoche? No, me picaron los zancudos. Y lo grave es que no los encontré por ninguna parte. Entonces, así como a una persona le molesta que lo piquen los zancudos o que le zumben los zancudos, que es peor, pues, hombre, le tendrá que molestar al perro que lo piquen las pulgas o las garrapatas y yo no sé qué tipo de enfermedades tendrán los gatos, ¿no? Pero entonces, hombre, yo sí le pido a un médico veterinario que nos diga, hombre, qué se le puede aplicar al perro para matarle las pulgas sola. Y si la persona tiene un perro, pues, que le mate las pulgas. Hombre, es que el perro no las puede matar solo. El perro no puede ir a un almacén veterinario a... Hágame un favor, véndame un medicamento para matarme las pulgas. Ni el perro se puede automedicar. Menos mal que no se puede automedicar. Como sí lo hacen y lo hacen muy mal muchas personas. A veces yo digo unas cosas que yo imagino que hay oyentes que dicen ¡Ay, el viejo profesor Díaz Sosa! ¿Cómo se queja? ¿Cómo se queja? Ustedes, los que son oyentes habituales de esta columna, y las personas que me ven en el canal de YouTube deben recordar, porque lo he dicho varias veces, que a mí me parece absolutamente increíble, absolutamente increíble, que a los transmilenios, o al mío, o a los alimentadores, se suban unos bárbaros a ofrecer medicamentos para quitarle las lombrices a los niños. Y recetan contra todo. Ellos venden productos para quitar el cáncer, para quitar las paperas, para que se achique la próstata, para... Ellos ofrecen lo que sea. En mi opinión, unos verdaderos delincuentes, antisociales e irresponsables. Y entonces, hace muy pocos días, en el periódico El Tiempo Digital, veo un titular de una noticia que dice que se murieron dos niños porque el papá les dio un remedio para las lombrices que debió comprar en una buseta, en un bus, en un transmilenio, o en un alimentador, o en un mío. ¿Y a quién se la compró? A las personas que se suben, posando de médicos y de científicos, a vender productos para quitarle las lombrices a los niños, dizque para purgarlos. Y hablan como científicos, ¿no? Duerme su niño con los ojos abiertos, rastrilla los dientes. Lo que tiene son lombrices. Come mucho, debe tener una solitaria, pero solitaria acompañada, o sea, dos. Y les venden productos. Y yo he dicho, mire, a mí me parece increíble que las autoridades no procedan contra estos individuos irresponsables. Pero he dicho también que me parece increíble que haya adultos con más de dos dedos de frente que compren esos productos. y he dicho que todavía es más increíble que le den esos venenos a los dios y les hacen preguntas. Eh, señor, ¿se lo puedo dar en ayunas? Y contesta el tipo este, eh, sí, déselo en ayunas, pero posteriormente dele leche. Recomendando. Un tipo que es un ignorante, un irresponsable y un delincuente dando recomendaciones como si fuera un médico. Hombre, si usted sospecha que su niño tiene lombrices, llévelo a un centro de higiene, hombre. Que lo vea un médico. Que al menos lo vea una enfermera. Pero usted no puede estar comprando en los buses remedios que venden unos sujetos y darle eso a unos niños. Ahí acaba de salir la noticia. Es como cuando yo prevengo sobre el tema de las criptomonedas que le digo a la gente que investigue mucho. Yo prevengo a la sociedad y yo este tema ya lo he mencionado varias veces, pero hace tres días, cuatro días, leí en el periódico El Tiempo Digital un titular que decía que se habían muerto dos niños porque el papá les dio un remedio para matarle a lombrices. Y el papá no lo fabricó. El papá lo compró. El papá lo compró. Terrible. Y por ahí vi otra noticia. A veces quisiera leer eso, pero no se me da tanta indignación de un adolescente que se murió por comerse una babosa en un reto viral. Entonces ahora aparecen por internet unas personas que ponen unos retos que lo único que hacen es atentar contra la integridad y la vida de las personas y se encuentran a propósito de babosas a verdaderos babosos adicionales que se ponen a seguir esos retos. Y muchas veces terminan accidentados, terminan con la cabeza rota, terminan envenenados, terminan intoxicados porque cumplieron el reto. ¿Y quién puso el reto? Un estúpido y un baboso. ¿Y quién lo cumplió? Pues otro estúpido y otro baboso. Entonces realmente a veces yo me indigno, pero es que uno tiene que pensar piense, piense, piense y piense que pensar es gratis y pensar es una de las pocas cosas que no paga IVA en Colombia. Entonces, hombre, usted no puede seguir retos que pongan en peligro su vida. No puede estar andando por las calles en una moto parada únicamente en la rueda trasera, sin casco. No puede andar en una bicicleta parada o en la llanta trasera, que eso también lo ha advertido muchas veces. No debe estar creyendo que como creyeron los que le dieron la plata a un presunto conde español que decía que le dieran plata que necesitaba tramitar una herencia y después le devolvía el doble. Y parece, según las versiones de prensa, que se tumbó como 1.500 millones de pesos. Y hay personas que le daban al duque 50, 60, 70 millones de pesos para que le devolviera 140 apenas le dieran la herencia. Y ni el tipo es duque ni la herencia existe y la plática se perdió. Y cuánta platica en este momento no estará en el lugar equivocado, como dicen los de la casita roja. A mí me perdonan si yo a veces me pongo muy enfático, pero es que hay cosas que me indignan. Entonces, me indigna que un perro tenga pulgas, porque para eso tiene un amo que le tiene que comprar el remedio para matarle las pulgas. me indigna que haya seres humanos capaces de comprar veneno en los buses para hacerlo a los niños. Me indigna que haya bobos que coman babosas por un reto viral. Me indigna que las personas se automediquen, porque es que eso es jugar con la vida. Entonces, bueno, únicamente pude desarrollar de las 50 reglas una nueva, pero bueno, es que yo comienzo con un tema y cuando digo hay que prevenir a la comunidad, hay que prevenir a los oyentes de esta tira, pues inmediatamente me voy a prevenirlos. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien quiera una memoria USB que tiene 32 gigas con más de 1100 informes, son cerca de 1200 de estos informes, cosas que grabé hace 7 años, 6 años, 5 años, se comunica conmigo y le digo cómo la consigue. Continúa circulando por todo el país mi libro número 18, Habla en público para servir y no para lucirse. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Y muchas gracias por continuar entrando a mi canal de YouTube y suscribiéndose. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien espera con ansias la vida sabrosa. ¡Gracias! ¡Gracias!